¡Hola! ¡Heroactonics! ¡Mi bebé! En nuestro 38º aniversario ¿Cómo estás? Déjame que te muestre una de nuestras cabañas favoritas, mía y de mi esposa, que es Las Nubes. Sabes que disfruto muchísimo la Sierra Norte de Puebla, Zacatlán concretamente. Y esta es la cabaña por la que yo conocí el refugio en la zona de Zacatlán. Hay muchísimos lugares, muchas cabañas muy padres, pero esta en particular es preciosa, yo la aprecio mucho. Hace muchísimos años mi hermano Paul me mencionó que había unas cabañas con una técnica de construcción que le llamaba mucho la atención porque, bueno, si ves el ancho de los muros, está hecha con pacas de paja y luego forrados con una técnica especial, digamos un adobe que es tratado con la baba del nopal en una fórmula extraordinaria y puedes ver los acabados que tiene esta cabaña, ¿no? Y de verdad llenísima de detalles, le agradecemos mucho a la anfitriona, a la dueña del lugar, a Gloria, a sus hijas, digamos por tanto cuidado que ponen en las cabañas que han construido ahí, ¿no? Hay muchísimas otras más grandes, ya te mostré algunas, pero esta en particular nos encanta, ¿no? Es ideal para la pareja, con muchísimos detalles por todos lados. Todas las cabañas tienen su personalidad propia, pero esta de verdad, no hay un espacio en el que no encuentres un detalle que te ayuda de verdad a estar bien, este cuidado que tienen de armonía con la naturaleza, un lugar que como te comento permite que haya mascotas y estas saben socializar, de verdad no hay un espacio que no esté con algún detalle, con su firma, ¿no? Ve, por ejemplo, esta pequeña persiana que separa, cortina que separa la cama del resto de la cabaña, con todo lo necesario, ¿no? Tiene una mesa, de verdad disfrutas muchísimo. La estancia transmite, no sé, no sé cómo decirlo, es una armonía particular, la temperatura está súper bien cuidada por el propio material muy aislante para el frío, para el calor. Y bueno, mira, los vitrales, la puerta dividida en dos, permite la entrada de personas si tienen discapacidad, está pensada para, si alguien está en una silla de ruedas, pueda acceder, ¿no? Es, caben algo más de dos personas, aquí podemos ver el ancho de los muros, ese es el acceso al baño, que es muy sencillo como todo, pero no deja de tener detalles por donde quieras verlo. Por ejemplo, esta ventanita con esa cortina que le da una luz particular, ahí, bueno, la pared está ya de adobe normal, ¿no? El baño con este espejo, que si lo veas, está incrustado de cristalitos de colores, el exterior igual no deja de tener sus detalles. Hace mucho tiempo que los visitamos con mi esposa, y que, bueno, saben que somos aficionados a las hamacas, nos preguntaban qué cosa extraña, ¿no? ¿Qué le pondríamos? Y mi esposa le dijo las hamacas, y ahora prácticamente en todas hay hamacas y puedes descansar, ¿no? Bueno, y el calla, que lo dejé tantito, y luego, luego vemos la naturaleza, ¿no? Que es padrísimo en el lugar, esta flor increíblemente bonita. En este momento que todavía persiste la pandemia, ellos han separado un poco como, vamos a decir, como un jardín particular, individual de la cabaña, donde hay una mesa exterior, una con sombrilla, y te pueden ahí servir los desayunos, la comida y la cena, si tú quieres, no acceder al restaurante. Y, bueno, pues, acompaña este pequeño jardín, esta planta con estas flores hermosísimas, en verdad. Nunca yo las había visto conocido en mi vida, ¿no? Y, bueno, decir que todas las cabañas tienen chimenea, pero esta en particular tiene una estufa de calefacción moderna, cerrada con vidrio, no ahoma absolutamente nada. Y, bueno, se crea una atmósfera sumamente agradable. Puedes calentar algunas cosas en la parte de arriba de esta estufa, chimenea, chimenea, y, bueno, la verdad es que vean nada más la intimidad que se puede crear con tanto detallito que han cuidado y han puesto y que, bueno, disfrutamos muchísimo, ¿no? Como les decía mi esposa, cada vez que tenemos oportunidad vamos para allá, en este caso, en nuestro 38 aniversario. Vean qué detalles de la iluminación y qué espacio tan romántico. Ojalá y te animes a disfrutarlas. Blegó, actonix, aviantó. Hasta luego.